Hola amigos, hoy vamos a seguir hablando de las sílabas con S, S y L. Escuchen esta oración. Su oso pasó a la sala. Su oso pasó a la sala. ¿Qué palabras tienen S? S. Su palabra pasó a la sala. La palabra su, oso, pasó y sala tienen la S. Ahora, ¿qué palabras tenían la L? La sala. La y sala tenían la L. Ahora, les voy a enseñar cómo dividir las palabras en sílabas. Pongan atención porque vamos a dar una palmada cuando escuchemos cada sílaba de la palabra oso. Escuchen. O, so. Aplaudan conmigo. O, so. Ahora, vamos a hacerlo con la palabra sala. Sala. Sa, la. Sa, la. Y ahora, vamos a hacerlo con la palabra pasó. Pa, so. Pa, so. Ahora, vamos a ver cómo identificamos una sílaba que se pronuncia más fuerte. Escuchen esta oración. Lulú pesó al oso. Lulú pesó al oso. Ahora, escuchen cuando digo la palabra Lulú. Lulú. Voy a separar en sílabas esa palabra. Lulú. 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 Escuchen. Lulú. Lulú. Ahora, voy a repetir la palabra. Pero esta vez, quiero que ustedes toquen un tambor también. Cuando yo diga la sílaba, que se pronuncia más fuerte. ¿Ok? ¿Listos? Escuchen. Lulú. Lulú. ¿Sí lo escuchan? Vamos a repetir los pasos para la palabra peso. 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 Ahora, escuchen la palabra peso. Escuchen. Peso. Peso. Ahora, escuchen cuando diga la palabra peso. Peso. La voy a separar en sílabas. Peso. 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 Escuchen. Peso. Muy bien, amigos. Ahora, vamos a repasar las tarjetas y sílabas que vieron el día de ayer. Aquí está la primera tarjeta. Esta tarjeta es de silla. Silla. Vamos a repasar las sílabas de la ss. Ss. De la consonante s. Ss. Silla. Sa. Se. Si. So. Su. Ahora, vamos a ver la otra, que era de lechuza. Lechuza. Lechuza comienza con la L. La consonante L, que dice L. L. Ahora, vamos a repasar las sílabas de la L. La. Le. Li. Lo. Y lu. Lechuza. Lechuza. La. Le. Li. Lo. Y lu. La. Le. Li. Lo. Lu. Muy bien. Entonces, aquí están las tarjetas de silla y lechuza. Ahora, quiero que escuchen esta oración. Su oso pasó a la sala. Su oso pasó a la sala. Voy a escribir la palabra pasó en mi pizarrón. Pasó. Y voy a subrayar la sílaba pa y so. Pa. So. Ahora, vamos a usar estas tarjetas para repasar cómo combinamos las sílabas. Para ver cómo leer la palabra pasó. Aquí están las tarjetas de la letra P, A, S, y O. Pero fíjense que la O tiene un tilde. Ahora, vamos a ver. ¿Cuál es la primera sílaba? ¿Cuál es la primera sílaba? Pa. A. Pa. Pa. Pa es la primera sílaba en la palabra pasó. Ahora, vamos a formar la segunda sílaba. En la palabra pasó. La segunda sílaba en la palabra pasó es la S, S, y la O. Entonces, ¿cuál es la sílaba, la segunda sílaba? So. So. Si tenemos la sílaba pa y le agregamos la sílaba so, dice pasó. 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 Ahora, vamos a leer la palabra porque tenemos la sílaba pa y vamos a juntarla, combinarla con la sílaba so. Pasó. Ahora dice, a, s, o, pa, pa, so, 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 pa, so, pa, so, pa, so, pa, so. Pasó. 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 En la palabra pasó, la sílaba so se pronuncia más fuerte y lleva tilde. Pasó. 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 En la palabra paso. Pasó. Ahora que ya sabemos leer la palabra PASO, quiero que escuchen estas palabras. Sombrero, sandalias, leer, familia. Vamos a escribir la palabra SOMBRERO. Vamos a leerla, vamos a escribirla SOMBRERO, aquí está la palabra SOMBRERO, SOMBRERO, SOMBRERO. SOM, aquí está la primera sílaba, SOMBRERO, SOMBRERO, SOMBRERO. Ahora voy a escribir una oración. Voy a escribir, MELISA SALE DE VACACIONES. Ahora vamos a intentar leer esta oración. ME-LI-SA, MELISA SA-LE, SA-LE, SALE, MELISA SALE DE, DE, MELISA SALE DE, VA-CA-SI-O-O-O-O-O-O. VA-CA-SI-O-NES, 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 MELISA SALE DE, VA-CA-SI-O-NES. Muy bien amigos, ahora les va a tocar practicar con las sílabas S y L. Muy bien.